Subversivos, quemando discos, por mensajes escondidos Manipularon los medios, ofendiendo nuestro arte Nacional, Nacional Combatiendo Nos trataron de surditos subversivos Quemando discos, por mensajes escondidos Manipularon los medios, ofendiendo nuestro arte Nacional, Nacional Tantos artistas exiliados tuvieron que callar Nos dieron por muertos Y acá estamos cantando Una vez más Alzamos los puños Siempre unidos Con abuelas marchando en la plaza Levantando el pañuelo con las pibas Rockeros y rockeras combativas Luchando por sus ideales Por sus ideales Rockeros y rockeras combatiendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Salud! Desperté en el fondo de mi habitación Pero al buscarte yo ya no te encontré Las palabras derretían el papel No intentaban mis preguntas responder Yo aprendí a ser el sostén Y compañero de ese hombre que te supo querer Sonríe niño que hoy papá te necesita Ya no hay tiempo para llorar Pero aunque hoy quiera ignorarte Siempre serás mi sangre Pero quizás hasta pueda perdonarte Pero yo no puedo un día No 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 Te negaré Yo no seré igual Que vos No Pero cuando no haya maires Ahí estaré Porque solo los cobardes Deciden no aprender No, 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 no Pero aunque Hoy quiera ignorarte Siempre serás Mi sangre Pero quizás Hasta pueda perdonarte Pero Yo no puedo Olvidar No No, 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 no No puedo, no 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 Gracias.